Desde el inicio de su relación, Cristiano Dal y Belinda han dado muchísimo de qué hablar y ahora que dieron a conocer su separación. Sus nombres se han hecho tendencia por todo el internet antes de que el propio cantante diera a conocer la ruptura con Belinda. La periodista Inés Moreno dio a conocer en su cuenta de TikTok que una fuente muy cercana. Le había mencionado que ambos cantantes habían terminado. Moreno incluso comentó que Cristiano Dal había cancelado algunos de sus planes, debido a que al parecer él está teniendo una muy grande tristeza. Este fin de semana, a través de su cuenta oficial de Instagram, Cristiano Dal dio a conocer lo siguiente. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno a lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, y siempre deseándole lo mejor. Uno al otro por los tiempos felices vividos, y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto les comunicamos, que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor. A los pocos minutos de haber dado a conocer esta información, muchísimos usuarios se fueron a Twitter a cuestionar al cantante acerca de los verdaderos motivos por los cuales habían terminado. Él y Belinda. Para sorpresa de muchos, Cristiano Dal respondió a algunos cuestionamientos en esta red social, dejando entrever que algo bastante fuerte está pasando ahí. Las respuestas del compositor no brillaron por su cortesía. Sus respuestas fueron demasiado contundentes. Además, deja entrever que hay detalles que por prudencia él no ha revelado, los cuales podrían ser muy malos para Belinda. En uno de los tweets iniciales, una usuaria le escribió a Nodal. Eres un poco hombre, Nodal. Yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella. En vez de decir tanta mam***, agradece que gracias a ella te hiciste conocido. Para sorpresa de muchos, Cristiano Dal le respondió a esta usuaria, que obviamente es fanática de Belinda. De una manera bastante contundente, Cristian le respondió diciendo. Ese es el problema. Ustedes no más piensan en números, en belleza física. ¿Y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente? Y sigan hablando m***a y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Uuuuuh, ya por este momento podemos ver qué tipo de actitud está teniendo Cristian Nodal. Sin embargo, otro mensaje bastante fuerte fue el que contestó Nodal. Otra persona fanática de Belinda le escribió. ¿Qué decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento? Para este momento, Cristian le respondió a esta persona ya mencionando el nombre de Belinda y no refiriéndose a su ahora expareja como una artista. El cantante de 23 años de edad le respondió diciendo. Decepción, la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Beli, si se habla a fondo. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.